¡Hola Gameplayers! ¿Qué tal están? Mi nombre es Gameplay por aquí, mi nombre es Gameplay y aquí estamos en otro vídeo de Dawn of Zombies Survival que como ponen en el título del vídeo, ¡estamos de sorteo! ¡Gente! ¡Sí! Es un pedazo de sorteo por la Navidad, por el Año Nuevo, por el eventazo que han sacado Royal Ark para este pedazo de juego que como ven por aquí les estoy dejando los regalitos que se pueden llevar si participan y es tan sencillo participar en este sorteo como suscribirse a mi canal que estamos cerca de los mil Gameplayers, gente, de los mil, increíble solo suscríbanse, den like a este pedazo de vídeo y dejen en los comentarios el ID del juego que es muy fácil, les va a salir aquí en la esquinita, en la esquinita le dejan el ID me lo dejan en los comentarios y así sé quién está participando ya saben que la condición que pone Royal Ark es que tiene que ser más del nivel 20 si son por debajo del nivel 20 no pueden participar y que este sorteo finalizará dentro de dos días así que nada, solo deseo mucha suerte y que no se pierdan el pedazo de vídeo porque en serio o sea, no les voy a despolear nada, solo que disfruten del vídeo y como siempre, dentro vídeo hola personas bellas, ¿qué tal están? aquí estamos en otro vídeo de Dauna Zombie y bueno, pues como pueden ver, perdona, que se me está laggeando ya, ya me empieza a dar fallos pero no pasa nada, no pasa nada, aunque se me salga 7 veces hoy del juego yo voy a continuar con una sonrisa de la pareja porque gente, gente, tenemos un pedazo de sorteo ya lo habrán visto en la intro, lo habrán visto en el título del vídeo pero yo como si está un pesada, pues voy a decir que hay un sorteazo ahora mismo aquí con Dauna Zombie porque estamos en época de Navidad y porque han sacado un eventazo que ya se los enseñé en el anterior vídeo pero hoy se los enseño con las armas con todo lo que pueden ganar así que bueno, pues nada, vamos a darle he de decir que me he portado, me he portado, me merezco una coronita no sé, algún premio o algo porque gente, miren lo que he estado haciendo tampoco voy a hacer aquí una cosa pero bueno, esta no la miren, vale porque aquí, bueno, en verdad se la pueden mirar porque lo que tengo aquí es como los desechos de armas, vale pero aquí me falta una caja solo tengo un huequito pero he estado gente ordenando las cosas por fin, no me lo puedo creer o sea, no me lo puedo creer he estado ordenándolo todo colocando armas, skin no sé, cajas, por ejemplo aquí tengo un montón de cajas que voy a hacer un vídeo especial solo cajas, cajas de comerciantes cajas de todo para ver todo lo que me puede tocar más cosas todavía para la base, para gastar pero bueno, lo que hay todo, todo, todo he estado cogiendo montando estas, vale de, yo que sé, por ejemplo el aceite pues tenía 3 por un lado 5 por el otro pues lo he cogido todo lo he puesto todo de 20 o de 30 o de 50 lo que pudiera todo, todo ordenadito de hecho ahora pueden ver que está todo con más ordenado esto está aquí que no le he dado a lo de ordenar pero bueno que lo tengo todo bien colocadito o sea gente yo creo que me he portado yo creo que sí que me he portado así que venga vamos a ver todo lo que tenemos por aquí también he estado revisando un poco el almacenamiento y entonces pues bueno, ya lo dije en el anterior vídeo voy a intentar gastar lo que tenga en el almacenamiento y luego empezaré por lo que tengo en las cajas vale así que vamos a abrir aquí lo primero tengo comida por cierto encima si tengo comida vale tengo agua porque así voy cogiendo que en verdad se va a acabar quitando pero bueno da igual si tiene razón yo mismo me lo digo no lo voy a coger bueno, no me pasa nada roba almas funerarios esto me lo han dado hoy vale que antes de entrar me lo han dado bueno gente pues aquí tenemos algunas cositas que se pueden llevar en el sorteo por ejemplo el AM16M Ártico después tenemos cositas que voy a enseñar como el alce de Año Nuevo gente se acuerdan que entramos en la zona de Año Nuevo y había un alce pues podemos colocarlo nos vamos a montar hoy una parte de Año Nuevo de Navidad súper chula que se va a quedar todo precioso ya verán tenemos un muñeco de nieve tenemos una casa de Año Nuevo que hay que abrir para saber que tienes tenemos partes de plano que están súper chulas Dios mío me encanta me encanta Dios mío ¿has visto? qué bonito por favor yo me voy a ir flipando de verdad ayudante de Papá Noel ay qué guapa por favor me encanta también se pueden llevar la Vintores M Ártico la AKM Ártico y la SPAS M Ártico estas son las armas que estamos sorteando ¿vale? la Mosin M Ártico una mochila Ártico 20 ranuras no me puedo creérmelo parte de plano qué bonito por favor pero esto qué es de mochila o qué no sé es un hombre de jengibre pero no sé para qué un árbol de Año Nuevo gente les aseguro que esto me lo estoy viendo yo ahora porque había entrado ayer para hacerlo todo pero no había visto las cosas que tenía ¿vale? así que les juro que es real o sea no sabía lo que tenía regalos bajo el árbol ay no me lo puedo creer que van a poner hasta un regalo bajo el árbol increíble gente vamos a ir cogiendo todas estas cositas y vamos ya de primeras a ir montando la parte navideña vamos a coger también la parte plano porque esto no se acumula ¿vale? esto se va a ir poniendo en nuestro en nuestro almacenio pero en verdad es esto ¿vale? las armas las cogemos después vamos a coger las cosas que es para decorar vamos a coger esto que se va almacenando en el armario ¿vale? a ver si también vamos a hacer alguna porque he visto que me han dicho Das me ha dicho que podía volver a coger las cosas yo no tenía ni idea y ya había pasado el tiempo o sea no de hecho se lo dije digo joder no lo sabía pero bueno no pasa nada el muñeco de nieve también lo cogemos y el alce creo que nada más no para diseñar no no tenemos nada más vale perfecto pues venga vámonos a ir ay tengo hambre espera te voy a comer vale venga vámonos no tengo armas porque creo que hay aquí un quemado o algo seguramente no 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 hay vale no pasa nada bueno gente a ver como no puedo hacer esto más pequeño vale no no sé dónde hacerlo sinceramente no sé si coger una esquinita y cogerla como de navidad gente verdad como por aquí yo creo que puede estar en el suelo entonces cuando está aquí la bici por aquí podemos poner como si fuera un pesebre ¿no? el típico belén anireño yo creo que sí que quedaría súper chulo aquí en la entrada estaría bien no haber talado este árbol pero tarde no pasa nada venga vamos a ponerlo a ver venga me atemos aquí hueco vale perfecto bien que me digan dónde puedo porque no no tienen ni idea no es en equipo de decoración ah tengo cajas por cierto podría ponerla a ver vamos a ponerlo aquí venga vamos a poner el arbolito ay que chulo lo vamos a poner así como esquinado vale a ver si no sé caso venga tú puedes ay perfecto ponemos el reno el reno lo ponemos por aquí a ver cómo está viendo para otro lado no hombre para aquí para nosotros ay que mono me encanta ponemos a este hombre aquí mira que chulo ay pero espérate ¿sabes qué? vamos a poner esto ay mierda me he equivocado esto lo vamos a poner aquí porque vamos a poner la estatua esta aquí bueno espérate vamos a hacer que la chica mire para el otro lado por favor ahora perfecto no sé si tenemos un regalo debajo de tal no sé miren gente qué bonito queda por favor la zona de navidad es increíble gente me ha encantado me ha encantado muchísimas gracias de verdad al royal arc porque está precioso y no sé si habría cogido ya el regalo yo creo que sí ¿verdad? que la habría cogido no sé si en la caja la puedo poner ah no qué pena la tengo que poner en el sótano porque no pasa nada la voy a poner en el sótano pero bueno vale pues ya está no me digan que no queda súper bonito en serio ay mira puedo poner el regalo ah no que se puede fabricar y no puedo ponerle aquí ahora el regalito o sea puedo abrir el regalo espérate es que no me he enterado no me he enterado espérate ya sé que tienes que beber agua espera un momento por favor señora ah que se tiene que abrir el regalo gente vamos a abrirlo ay que noció ala qué guay más plano wow pues mira está súper chulo gente en serio o sea yo voy a ver si me puedo poner aquí si puedo sacarme la foto pero no puedo porque no se ve porque veo que no sé si aquí me pueda poner qué chulo gente me encanta me encanta la zona de navidad en serio mi favorita aquí todas las estatuas que me han ido dando que representan pues pues que son la leche gente en serio porque porque sí cada una de esas representa a a muchísimos suscriptores vale y seguidores de de tweets que que me apoyan en serio porque ves ya llega esta época de navidad y te emocionan te emocionan yo no sé serán los gameplays más no tengo ni idea qué es pero bueno ven vamos a dejarnos de tantas cosas y vamos a ir mirando las armas vale bueno lo que dije no las quiero probar todas vale porque porque no porque hay verdad que quiero ir a la zona vale porque me han dicho que con estas armas es mejor vale o sea de seguro pues te puedes enfrentar a los tíos que que me mataron lo que no se puede llevar a lo mejor el arma criogénica esta puede ser buena es un arma artefacto puede ser si no claro cual me llevaría yo soy muy fan de las spas yo creo que me voy a llevar las spas como apoyarme cualquiera no pasa nada vale o sea que quiero decir si voy a morir voy a morir igualmente me vamos a poner en este pantalón ya le dije que vamos a usar las cosas que hay aquí o sea no me va a pasar frío a lo mejor pero bueno no pasa nada tenemos el hábito blindado a ver si así pues no nos hacen dañito y nos cogemos esto también vale comida necesitamos comida aquí hay un montón de comida vale mira esto es pavo de carne por ejemplo vamos a cogerlo y así tenemos curaciones vale gente ah no me deja bueno solo me voy a dejar cosas para lanzar y no sé si allí habrá alguien para lanzar se acuerdan que le hicimos hay que tener cuidado porque nos puede pasar otra vez que no tenemos nada vale yo me suelo llevar siempre comida para para curarme pero es verdad que te puedes ver un poco jodido porque a lo mejor la comida no te cura del todo pero bueno de momento yo seguiré confiando en la comida para curarme voy a ver por aquí tenía los suricains para para lanzar porque como no sabemos voy a ver no me lo voy a poner vale gente los voy a dejar aquí por si acaso al final no tengamos que usarlos y a ver si vamos a morir lo vamos a perder que tampoco tengo muchas armas rojadiz o sea si tengo pero no tan buenas vale estaban por aquí hoy ya los había cogido gente puede que yo los hubiera cogido puede ser bueno no pasa nada no pasa nada vámonos porque creo que he visto un cóctel molotov vale no tengo mochila uy hola señor hay un sitio un señor aquí que también le va a vender algo bueno solamente será para hacer los regalos vieron que se pueden fabricar los regalos en el árbol o sea que no es un árbol de vistas un árbol que al final hace algo te puede dar armas o te puede dar plano así que ya saben y vamos a intentar matar a esta gente que a lo mejor y todo no estoy confiando yo creo que me estoy confiando demasiado gente porque yo solo vi a dos tíos que tampoco tenían mucha vida lo que pasa es que yo tampoco iba bien o sea iba con un arma que al final pues no era la idónea pero bueno que no sé si hay más gente y yo lo que llevo es esto que tenía que haberlo puesto que lo saqué para ponerlo a cultivar llevo agua llevo una una pistola llevo esto que en verdad lo puedo borrar llevo uno de comida voy a cambiármelo por esto por si acaso y llevo esa arma no llevo gran cosa en verdad gente pero bueno no sé si ponerme a lo mejor el estimulante de Silex voy a cogerlo a lo mejor no tenía que haberlo cogido gente seguramente no pero bueno no pasa nada vamos a entrar y a ver si ahora somos capaces de por lo menos pasar de alguna entrada porque si no me pasa lo mismo que no soy capaz de pasar de ninguna parte hola Rotter ¿quieres salir aquí con los remyplayers? no ah pues adiós uh pues mira teníais razón eh todas mis cositas pues perfect me gusta o sea que puedo volver ya sé que ya también tengo este árbol bueno bueno venga vamos a entrar vale vamos a abrir creo que como que tenemos tres oportunidades o algo no lo sé porque la otra vez también tenemos tres no sé si es que se regenera o qué a ver gente hay que tener mucho cuidado porque les recuerdo que aquí te quedan un montón de vida solo por tocar lo reactivo entonces hay que mirar cómo pasar que está chungo ya digo que está muy chungo porque veo que no no hay zona no sé a lo mejor yo tengo que mirar mejor no tengo ni idea a ver por aquí no sé tanquear es bueno pero bueno muero 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 mierda morí es chungo gente es super chungo nada volvemos otra vez no pasa nada no menos que habrán recuperado la vida pero vamos es super chungo porque no sé qué llevar no sé si cogerme no sé si tengo algún estimulante de estos que te curan bueno un montón porque en realidad la diferencia entre la comida y las vendas toscas curan lo mismo curan muy poco entonces no sé qué cogerme me he quedado bueno vamos a mirar a este hombre a ver qué nos dice ah mira podemos participar a ver ah mira necesitamos papeletas de bingo creo vale sí pero no tenemos paletas señor o no sé no pues espérate esto no lo queda excluir quiero quitar 60 papeletas el este estoy muriéndome por qué a joder y si digo porque me estoy muriéndome vale esto y vamos también a excluir pues no sé el este el oro venga vamos a ver a ver que nos da gente vamos a ver que nos da vale esto pues nada oye que bien este ah no tenemos papeletas o bueno pues lo he conseguido punto ya está pues está bien me hubiera gustado que me lo tocara una cosa más guay pero bueno no pasó nada venga a ver vamos a ver si tenemos algún no sé algún estimulante o algo porque es que yo lo veo jodido la verdad veo muy jodido esto sinceramente no veo ninguna cosa que me cure muchísimo porque las vendas al final te curan muy poco y yo dudo que me quede algún estimulante gente yo creo que no que me lo traste todo o en la Darson o en la anterior no lo sé no tengo ni idea me empecé a quedar eso pero no mira aquí tenemos estimulador ocular aumenta el daño crítico no tampoco esto es para Darson esto es un inhibidor nada vale no no tenemos no es que está jodido gente porque no no sé qué lanzarle no sé qué hacer está muy jodido es verdad que las armas son buenas porque vieron le quito bastante pero no bueno gente nada me habían sacado del juego es que yo se me quedo hablando sola yo no sé de verdad bueno da igual me dio tiempo de coger esto vale voy a ponérmelo aquí vámonos porque supuestamente se quedan las cosas ahí guardadas vale entonces no tengo ningún problema no no tengo tanto miedo como antes que yo decía ya está ya perdí el arma estaba súper buena pero sí yo diría que sí que le ha quitado bastante el problema es que su ataque te ralentiza si te da tiempo de huir si es que no sé no sé cómo hacerlo gente no sé está complicado pero no digo que esté imposible ojo y no sé yo diría muy bien equipado dentro de lo que cabe yo creo que sí ahí entra no sé te salen esos dos tíos que al final son los dos que te salen ahí pero yo dudo mucho que sea matar a esos dos tíos y ya está no yo creo que hay algo más y que va a ser súper chunga la zona no lo sé no lo sé pero voy a ser todo muy radioactivo y tal ay mira que bien me lo dan todos perfecto espérate porque por algo me pongo esto no puede ser antes me dejaba ahora porque no me dejaba no tiene ningún sentido vamos a comer vamos a coger esto no hemos puesto no hemos puesto esa arma vale perfecto vale pues nada más vale vamos a intentar una vez más gente que yo no me quiero ir de aquí sin sin intentarlo vale sin no sé más que sea matar a uno si metamos a uno ya hemos avanzado porque es verdad que los dos te vengan a la misma vez es súper jodido yo creo que ahí está la dificultad vale no sé si es que donde estamos no podemos porque también hay que tener en cuenta que puedes pisar lo la parte verde y te van a a quitar vida gente no he vuelto atrás me lo dice me lo cuenta venga nos ponemos esto mierda me he quitado vida que haces vale vale gente oh oh a uno nos quita wow pero es que no he visto cuánta vida o sea cuántas vidas tienen que quiero quitarle todas las vidas pero no es imposible que dices no espérate también que va gente que va me han bloqueado me han bloqueado nada morimos morimos es imposible gente hola pero que coño es esto vale gente es imposible o sea yo pensaba bien yo se estaba diciendo pensaba que era bueno pues baja por esos dos y les quitas que yo no había visto que tenían más vidas o sea pensé que tenían solo una no me había fijado vale tienes que quitar las vidas que tienen cada uno que tela porque no es que cueste quitar la vida en plan que el arma sea una mierda no para nada el arma está muy tocha el problema es que cuando uno te va a atacar te vas por un lado pero el otro también te ha atacado por el otro lado hostia dónde voy pero no solo eso te salen como mini robots que te hacen un círculo que dices vale pues ahí no puedo escapar porque encima tienes que tener en cuenta que está la zona también como corrosiva vale venga hay radiación entonces tampoco puedes subir pero es que ahora te vienen también como mini no sé mini quemados o no sé qué coño era eso y yo me quedo pero qué hago no podía moverme de la zona no 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 qué va qué va qué va qué dices no volveré a por las armas vale y si por un casual lo logro fuera de cámara porque yo quiero intentarlo lo que pasa que es que joder es súper chungo gente es súper chungo guau qué dices necesitamos es que no sé necesitamos no sé no sé qué más hay por aquí o sea que la pintura es a lo mejor lo difícil de la pintura puede ser que sea lenta vale porque a mí la pintura es mejor no sé lo desconozco no tengo ni idea podría intentarlo con otra arma a ver si pues cuela no tengo ni idea pero que va gente es súper chungo venga no me voy a rajar voy a intentarlo lo que no sé si la pintura es la más apropiada al fin y al cabo pues una pintura es más de lejos que otra cosa y al final se están metiendo cerca y además seguramente es un poco lenta la km no te digo yo que no porque el subfusil me suele gustar bastante pero si la spas no le hacía nada o sea no es que no le hiciera nada pero bueno ya me entiende venga vamos a intentarlo la última vez gente tenemos tres oportunidades que no se diga que no lo intentamos vale lo único que tenemos es que quitar nuestras cosas encima porque ahora llevo otra cosa más extra y pues bueno no ay no tengo curaciones mierda pues apelo necesitamos aquí una habilidad de autocuración que piensan ustedes mira apuesto de comerciante luego tengo que ir a apuesto de comerciante vale que va que va está súper imposible gente está súper difícil o sea aquí vas o muy chetado o nada no seas nada y tampoco no puedes muy chetado gente porque si vas muy chetado ellos tienen más dificultad todavía o sea que no no sé no sé cuál es no sé ay dios venga vamos a cogerlo todo vale bueno no quiero perder nada mira puedo poner un asilo que en aquí si puedo coger por ejemplo esto de aquí y me puedo comer esto vale cojo esto y no sé qué más tengo de curaciones mirando esto más curaciones que no me deja no pasa nada voy a curar una sola vez aquí ya está vale llevamos la academia última oportunidad gente para entrar ya no se diga que no lo intentamos vale vamos a hacerlo rápido vamos a ponernos esto ya le pongo aquí las 6 de onda ay no me deja por los shuriken por ejemplo venga 5 que dices y te quita te quita bastante wow que va es imposible pues te ha ralentizado un montón imposible te va a dar siempre imposible imposible no sé qué me tengo que tomar no sé qué tengo que hacer no sé dios que va o sea la AKM se han dado cuenta estaba súper bien o sea yo creo que ha sido mejor que la SPA vale ya hemos probado esas dos que para mí son mis favoritas siempre vale y yo diría que me quedo con la AKM pero súper F vale bueno gente que no sé que no lo hemos intentado tres veces hemos conseguido las tres oportunidades que nos dan y tres Fs que nos hemos comido pero ha sido muy chungo gente porque son cinco vidas de cada uno aparte de los ataques que te hacen que te ralentiza que yo ya no sé qué hacer contra eso después te vienen otros enemigos que también te harán otros ataques y que tú te quedas pues yo ya no sé qué hacer entonces pues vamos a decir que es súper complicado que necesitamos algo que nos haga o inmunes un tiempo que yo me estaba tomando aquí pero tampoco veía que me hiciera gran cosa o no sé el arma está muy bien el arma yo pues mira me quedo con la AKM fíjate sí sí me quedo con la AKM pero pero que va ha sido súper complicado súper complicado ahora los enemigos están muy tochos tú me pones eso a mí en una zona verde y me no sé sabes pero pero ha estado muy bien o sea que está muy bonito todo la decoración las armas son muy tochas las guardaremos para el almacén a ver si somos capaces de pasar una almacenar una vez en nuestra vida y ya saben gente que solo tienen que participar en este caso de sorteo y nada gente que espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy gracias por su apoyo en cada video en cada directo porque son personas maravillosas y que nos vemos en el próximo video gente chao suscríbete suscríbete dale like al video suscríbete suscríbete molas un montón hey suscríbete suscríbete dale like al video suscríbete suscríbete molas un montón